Hola buenas, aquí Skull y hoy volvemos con Stardew Valley. Bueno, estamos aquí con nuestra amiga Survilina, que está aquí a tope, ¿verdad? Bueno, vamos a coger lo primero, la regadera, que tenemos cosas que regar por aquí. Venga, vamos a darle cañita, regamos todo esto y... Oye, 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 una cosa, una cosa. No hemos visto ni el correo ni la televisión, me estoy acelerando yo un poco. Vivir de la tierra, bienvenidos a vivir de la tierra. Un resumen de los peces que solo encontrarás en verano. Dorado, que se encuentra en los ríos forestales durante el día. Trucha arcoiris, que se encuentra en ríos forestales y montañas durante el día. Pez globo, que se encuentra en el océano a primera hora de la tarde. Pulpo, que se encuentra en el océano por la mañana. Atrápanos mientras puedas. Vale, vamos a intentarlo, gente. Podemos comprarnos la nueva caña, o sí que lo vamos a intentar. ¿Qué tal te va? Te envío instrucciones para preparar una de mis recetas de pescado preferidas. Sashimi. Recuerda comer sano o no tendrás energía para trabajar duro. Te incluyo de mis recetas favoritas. Lewis, espaguetis y George, que nos da piedras. Vale, bueno, gente. Pues vamos a regar rápido porque quiero irme a pescar ya. ¿Vale? Venga. Vale, gente. Pues ya estamos con todo regado. Me he quedado casi sin energía, como veis. Así que nos vamos a ir a ver a... A Willy. Y vamos a comprarle la caña de pescar nueva. Y si puede ser, también le compramos una sopa de trucha de estas. Que nos va a venir muy bien porque recuperamos energía y vamos a poder pescar. Tenemos que pescar tres pargos colorados y vamos a ir a la playa a pescar, pero del tirón. Vale. Haas. Haas. No podemos entrar a verla todavía. Ni falta que hace, gente. Teníamos que ir a ver a Vincent. A Vincent, a Pam, a Sam. A ver si aquí tenemos suerte y están los dos fuera de la habitación. Mira, mira, mira. Tenemos un evento. Qué bien, ¿no? Vale. Este no me lo esperaba, ¿eh? Perdón, que me he salido de la pantalla y se ha pausado esto. Le falta medio pelo a Sebastián. Ah, hola, Subvilina. Sebastián y yo estábamos practicando un poco. Vale, ¿veis que le falta un trozo? Queremos montar un grupo, pero aún no sabemos qué tipo de música hacer. Hay demasiadas opciones. Dime, Subvilina, ¿qué tipo de música te gusta? Pop alegre, rock experimental, tecno dance con mucha energía, country estilo hon-tonk. Vamos a decirle... Tecno dance con mucha energía. Ey, ¿sabes qué es? Ese es exactamente el estilo en el que pensaba para el grupo. ¿Qué te parece, Sebastián? ¿Hacemos eso? Falta media cabeza, Sebastián. Vale. Gracias por tu ayuda, Subvilina. Con mi habilidad con la guitarra y la magia de Sebastián con el sintetizador, vamos a tener un éxito arrollador. Estoy seguro. Ahora solo necesitamos a alguien que toque la batería. Vale, ¿quién tocaba la batería? Vale, a Sam le vamos a dar qué teníamos para él. Teníamos un guisante dulce. Gracias, me gusta mucho. Entonces, eso quiere decir que con Sam... Tenemos ya dos corazones, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Bueno, Vincent, ¿dónde estás? Aquí, toma una uva. ¡Guau! Muchas gracias, es estupendo. No eres tan aburrida como la mayoría de los mayores. Gracias, hombre. Bueno, gente. Vamos a ver. Pam. Está por aquí, pero antes me voy a ir a la playa, ¿eh? Ahora mismo no tengo ninguna prisa. Por dar los regalos tenemos dos días, vamos bastante bien. ¿Y esto qué es, gente? ¡Ah, el evento de Alex que era en la playa! Perfecto. Matamos dos pájaros de un tiro, ¿eh? ¡Oh! ¡Hola! Eres surbilina, ¿no? Estoy disfrutando del tiempo, surbilina. ¡Ey, tiro largo! ¡Je! ¡Buen intento! Voy a convertirme en el primer jugador profesional de Gritval de Estadio Valley, no tengo la menor duda. Ya he conseguido que el equipo de mi universidad participe en la final regional. Ahora estoy entrenando y poniéndome más fuerte para hacerme un hueco en la alienación de los excavadores de Ciudad Zuzu. Espera y verás. Confía en ti. Gracias, surbilina. Lo recordaré. Hombre, ¿por qué le vamos a llamar arrogante? El muchacho está ahí entrenando. ¿Qué más da, no? No pasa nada. ¡Anda, un libro! ¡Qué bien, oiga! ¿Has encontrado un libro extraviado de la colección aumentado? Bla, bla, bla. Vale, tenemos para este buen hombre la judía verde... La judía verde. Es para mí maravilloso. La judía verde mismo. No sé exactamente qué es lo que habíamos cogido para él, pero tendrá que ser la judía verde. Vamos a entrar aquí a comprar, gente. Que necesito una caña de bambuno. Una caña de fibra de vidrio. Y no tengo dinero para comprar la sopa de trucha, que son 250. Bueno, eso lo podemos arreglar rápido. Porque si vendemos un par de peces, la compro, ¿vale? Venga, vamos a pescar a ver si conseguimos el pez globo. ¡Adiós, gente! ¿Eso qué era? Se nos ha ido de las manos, ¿eh? Lo habéis visto, ¿no? Imposible. Salmonete, gente. Un salmonete. ¿Esto nos hace falta para algo? No, pues lo podemos vender por ciento y pico. Y nos cogemos la sopa de trucha ahora mismo. Vale, pues vamos a vender estos cuatro peces. O sea, estos tres peces. Y podemos comprar... Un par de sopas de trucha. Ya las tengo aquí. Que nos van a venir muy bien. Vale, pues me voy a tomar una del tirón. Ya le hemos puesto cebo a la caña. Que no le había puesto ninguno. Y vamos a intentar conseguir... Los peces, gente. Porque tenemos cinco minutos para conseguirlos. Vamos. Este intento y ya. El pez globo lo perdemos. Vale, gente. Bueno, pues ya es tarde. Ya tenemos cinco mil pavetes con los que hemos pescado. Y nos vamos a ir a la zona norte. Vale. ¿Lea ya tenía dos regalos? Sí. Nos vamos a ir a la zona norte para conseguir... Otros peces, ¿vale? Vamos a intentarlo, por ejemplo, aquí en el río del pueblo. Por ejemplo... Por ejemplo... Venga, por aquí. Hemos sacado unas geodas magma. ¿De cómo se llama esto? De un cofre que ha salido. Y aquí lo que quiero ahora conseguir es la trucha arcoiris. A ver si me queda un minuto y medio para conseguirlo. Creo que es esta, ¿eh? Un sauri. Un sauri. No, esta no era. Venga, seguimos. A ver si lo sacamos. Trucha arcoiris. Perfecto, gente. Necesitamos pescar... Otra más, ¿no? No, la sopa de trucha ya con esta nos vale. Bueno, voy a echar otra por si acaso. Y ahora vamos a ver qué más tenemos del verano. Vale, gente. Pues tenemos hasta las 7 para conseguir el esturión. 4 babas azules. Bueno, eso ya se verá, señor alcalde. Yo ahora mismo de estas misiones estoy pasando un poco. Porque es que no me da la vida, gente. No me da tiempo. Vale, vamos a intentar... Tenemos nada. Muy poco tiempo para pescar en el lago de la montaña. Es lo malo. Pero lo vamos a intentar, ¿vale? Vamos a tener solo... Un tiro o dos. Si lo saco de aquí el esturión, pues sería un pelotazo. Lo dudo mucho, ¿vale, gente? Vamos a tener un tiro. Vale, han picado antes de las 7. Puede que este sea el esturión o puede que no. Era un barbo. Un barbo apestoso, gente. Y ya nos empezamos a cansar. Bueno, pues nada, gente. El esturión hoy no ha podido ser. Pero hemos conseguido la trucha arcoiris. Y nos faltaría el pez globo, el pulpo. ¿El pulpo cuándo se conseguía, gente? Se conseguía... Por la mañana. De 6 a 1. El pulpo. Esperaos que confirme. Puede ser encontrado también en cubos de basura. El verano. Cualquier tipo de clima. Perfecto. El pez globo también lo tenemos por ahí exclusivo. Y el dorado. El dorado también en el río. Bueno, no nos faltan muchos, ¿eh? Exclusivos del verano... No nos faltan tantos. Vale, vamos a pasar por el centro cívico. Para entregar alguna cosa. De paso vamos a revisar que nos queda Pam. Nos queda Pam. Trasmodius y Caroline. Pam y Caroline. Vale, Caroline... Mañana la venimos a ver. Pam y Caroline. Caroline. Bueno, vamos a ver. Peces marinos. El atún. Lo te he completado. Y me dan... Totems de viaje a la playa. Esto me viene muy bien, ¿eh? Perdón. Vale, yo creo que no tenemos ninguno más. Que tenga que enviar. La trucha arcoiris. Sopa de trucha. Hay que guardarla. Este también hay que guardarlo para el taco de pescado. Y estos no hay que guardarlos. Así que... Trucha. Arcoiris. Esto ya lo habíamos entregado. Vale. Pues venga. Vámonos a ver si conseguimos entregarle lo que falta al resto de la gente. Es tempranito todavía. Lo que pasa es que la sopa de trucha me la voy a guardar para mañana. Fijaos lo que os digo. Vale. Tenemos por aquí que está Caroline. Pam. Está aquí dentro. Perfecto. Le podemos dar ya la chiribía. 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 A ver, Pam. Amiga mía. Vaya, vaya. Eso sí que es un regalo. Un millón de gracias. Vale. Pam. ¿Dónde está Pam? Cuatro corazones con Pam. Seguimos igual que siempre. Rasmodius y Caroline, si no me equivoco, ¿no? Bueno, pues vamos a ver al tito Rasmodius. Que le podemos ver rapidito. No vamos a tener ningún problema. Vale. Vale, pues aquí estamos con Rasmodius y creo recordar que el cuarzo le molaba. Hay muchos misterios en nuestro alrededor. Debes ser paciente y si quieres descubrirlos. Vale. Si quieres descubrirlos. Bueno, pues me voy a ir a la granja ya directamente. Porque por aquí no he visto que haya nada. Hemos cuatro días del verano y todavía no hemos recolectado lo que a mí me gustaría. Me gustaría hacer una recolección como las que hicimos en la vera, gente. Venga, vamos a la granja. Vamos a guardar todo esto. El tótem de viaje a la playa de momento no lo vamos a usar. Vamos a ver si nos podemos acostar hoy tempranito y recuperar toda la energía. Porque falta me hace. Y vamos a ir a ver las trampas para cangrejos. Que no las tengo vistas, gente. Vale, vamos a hacer una cosa. Le vamos a echar aquí el cambio. Perfecto. Es un perfecto. Vale. Pues venga, gente. Vámonos. Para casita. Bueno, primero vamos a pasar por aquí. Hemos dicho que esto se podía vender y esto también. ¿Vale? Los otros dos me los tengo que guardar. ¿Esto también se pueden vender? Sí. Vale. Pues el resto lo guardo. Mufi necesita mimitos. Así que se le dan un poco. La caña de pescar se puede guardar perfectamente. Y ojo, cuidado que hay más cosas que vender que no he vendido. Bueno, vamos a ver. Esto lo primero me lo voy a quitar de encima. Organización lo primero, gente. Vale. Vamos a echar aquí esto. Vamos a echar aquí estos pescados. Y esto me lo quedo encima. Junto con la regadera. La regadera. Y estas geodas y esto también. Esto lo vamos a llevar todo a casa de... De Clint. Para que nos lo procese. Y ya de paso vemos a Gunte. Vale. Vamos a crear... Con la carne de insecto... Todo este cebo. Ya no vamos a crear nunca más ningún cebo. Tenemos 284. Yo creo que esto va a ser más que de sobra. Nos va a dar para una larga temporada. Y lo que sí podemos hacer... Es vender esta estrella. Que ya no la necesito. Y dejarnos ya de milongas. Vale. Esto es lo que hay que llevar. Y esto es lo que tengo encima para mañana. Preparado. Todo preparado. Y nos vamos a dormir, gente. Bueno. Podemos aprovechar un poco más el tiempo... Haciéndonos otro lingote. Un poco es... Tontería. Hay que irlos haciendo poco a poco. Ahora mismo no estoy gastando nada de eso. Pero... Va a venir bien. Ya lo veréis. Bueno. Con la pesca hemos ganado... En total unos 500 G. Vale. Ya tenemos mil. Casi, casi hemos recuperado la mitad... De lo que nos hemos gastado. Venga, gente. Vamos allá. Siguiente día... Lo primero cogemos el lingote. Lo guardamos. Y vamos a ver en la tele... Que no tenemos nada. Perfecto. Pues si no hay nada, no hay nada, gente. Bueno. Tengo que coger la guadaña. Que ya estamos para recolectar el trigo, eh. Vamos a coger la guadaña. No tenemos ningún correo por lo que he visto. Así que venga. Vamos a recolectar todo esto. Y a preparar... Este de terrenito para... No voy a plantar nada más en esta zona, eh. Porque... Hombre. Si acaso podemos plantar un poco más de trigo. Que es barato. Y así de paso vemos a Caroline. Sí. No es mala idea. Vamos a hacer eso. Vale, gente. Pues ya está todo regado. Incluso... La zona que no está preparada. Y si no me equivoco tenemos que comprar 20 de trigo, ¿vale? Vamos a recolectar esto por aquí. Que nos va a venir muy bien. Ostras, cuanta cosa, ¿no? Tenemos... Esto sí. Esto ya me gusta más, gente. Así me gusta. Por aquí a la izquierda nos podemos meter. Pero todavía no me voy a meter porque es una pérdida de tiempo. Vamos a ir a ver a Pierre. Y a Caroline. Ya de paso. Porque me interesa comprar trigo. Y también darle el regalo a Caroline, obviamente. Bueno, ayer fue el cumpleaños de Jazz. Y no le dimos nada, gente. Vaya cagada. Seta roja para Alex. Bueno. Gente, ahí la hemos cagado, eh. Pero cagada, cagada gorda, eh. Vale, vamos a coger 20 de trigo, ¿vale? Si nos hemos pasado no pasa nada. Porque en el futuro volveremos a plantar. Que esto crece muy rápido. Vale, topacio para Caroline. Oh cielo, seguro que quieres darme esto. Qué día tan espléndido. Vale, venga, gente. Vámonos. Vamos a pasar por el centro cívico. Y a Rasmudius ya le vemos esta noche, ¿vale? ¿Dónde está el amiguito Vincent? Vincent, perfecto. Está donde... Donde... Wunter, gente. Vamos a darnos prisa. Porque no me da tiempo, gente. O sea, estoy mareando mucho. Y no voy a poder llegar al río a tiempo. Para pescar. Vale, vamos a coger por aquí en el tablón de anuncios que tenemos que dejar 10 de trigo, ¿vale? No te pienso. 10 de trigo. Vale, ya está. Ya le hemos quedado ahí. El heno. Se lo podemos comprar a Marni. Y las manzanas... Tenemos que comprar un manzano. Eso ya llegará. Eso ya llegará. No tenemos ninguna prisa, gente. La uva de Vincent. Bueno, y... Henry, ¿cómo vamos? 2 de 2. Todo perfecto. Así que trabajas en la granja, ¿no? Por lo menos es un trabajo honrado. Vale, perfecto, gente. Venga, vamos a llevarle esto a Vincent. A procesar las geodas. Y vamos a ver si me da tiempo a llegar al río. No sé yo, ¿eh? Está apurada la cosa. Vale, para Vincent una uva. Y ya habríamos terminado los regalos de la semana. ¡Guau! Muchas gracias. Es estupendo. La señorita Penny dice que tengo que leer este libro antes de poderme ir a jugar. Vale, venga. Vamos a darle aquí a Gunther. El abanico este raro del... del mundo entero. Vale. Vamos a procesar todas estas geodas con Clint, ¿vale? Procesar geodas. Venga, dale caña. Esta es nueva. Perfecto. Para donar. Esta también es nueva. Esta también es nueva y le gustaba mucho a... a Sam, pero claro. Y esta también es nueva. Genial, gente. Tenemos muchas cosas que donar ahora, ¿eh? Hemos sacado muchos donativos. Y tenemos libros que leer que no he leído. Vale. Donamos al museo... los minerales que van aquí. Perfecto. Tenemos una nueva recompensa. Colinas de Jade. Y tenemos cuatro libros que leer. Llevo aquí un año y he empezado a hacer amigos entre los residentes del pueblo. Es estupendo. Incluso me envían regalos y recetas familiares secretas por correo. Me ayudan muchísimo. Una vez empieces a cultivar en tu granja, es posible que te visiten los cuervos. Cuando te levantes, bla, 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 lo de los espantapájaros. Durante siglos, las personas han vivido intrigadas por el poder misterioso de la fruta estelar. Pero nadie sabe dónde viene. El profesor no sé qué, no sé cuánto, tal. El viaje del rey de la pradera. El desarrollador afirmó que el protagonista se basa en un personaje real. Un verdadero héroe vaquero de una isla pradera del mar de Gema. Quien se pase el viaje entrará en el sorteo de un premio especial. Pues, claro, eso no lo hemos hecho nunca, ¿eh? Nunca me lo he pasado. Es dificilillo, ya os lo digo. Bueno, vámonos al río. Antes de que sea más tarde. Que quiero pescar. Esto lo podemos plantar por la noche porque tenemos ya todo regado, ¿vale? No hay ningún problema. No vamos a gastar energía en plantar. Así que lo primero es irnos al río de aquí fuera, del bosque. Y que intentemos sacar ahí el pez este que nos falta. ¿Cómo se llamaba? El dorado. El dorado. ¡Ojo, ojo! Un tren está pasando por Stardew Valley. Tenemos que ir a verlo, gente. Además, tenemos que aprovechar porque es verdad que en el capítulo anterior no vimos eso. Había abierto la estación. Vamos a ver esa zona. Un tren está pasando por Stardew Valley. Venga, vamos a ver si nos da tiempo a llegar a ver el tren. Tenemos unos cuantos peces. Pero no es lo que yo me esperaba conseguir. Gente, no hemos conseguido ningún dorado. Así que mala suerte. Revisaremos a ver por dónde viene el dorado. A lo mejor hay que irse a otro sitio del río o es en el río del pueblo. Yo creo que no. Yo creo que es en el río este de aquí fuera. Vale, el tren. ¿Habrá pasado ya o llegaremos a tiempo? Aquí está la nueva zona, gente. Y aquí está el tren. Estupendo. ¿No se le cae nada o qué? Buah, pues vaya engaño, gente. Se supone que aquí se le caen... Cosas al tren. No tengo el inventario petado por lo que se ve, ¿no? Vale, uno de... Sí, es que no sé. Vale, gente. Aquí esto habría que venir a limpiarlo. Pero bueno, ya vendremos. Ya vendremos. Vale, vamos a pasar por casa. Ya no nos da tiempo a pescar. Bueno, podemos intentar pescar una vez el esturión, ¿eh? Si es que me da tiempo, vamos a hacer un lanzamiento. Vamos a hacer un lanzamiento. Y si no es el esturión, pues ya... Es hasta las 7 cuando está. Un siluro, gente. Un siluro. ¿En serio me lo estáis contando? ¿Qué es un siluro? La arcilla. La tenemos que sacrificar. Vale, bueno. Pues nos vamos para casa. Hemos gastado ya toda la energía. No tengo intención de tomarme la sopa de trucha ahora mismo. Porque es una tontería. No tenemos... Los peces que hay no nos interesan. Ahora mismo. Así que vamos a vender los pescados que me sobren. Y nos vamos a ir a casa de Rasmodius a entregarle el cuarzo. Y ya terminamos los regalos de toda la semana. Mañana nos podemos dedicar a lo que queramos. Vale, ya estamos aquí con Rasmodius. Y ya le he dado dos regalos a Rasmodius esta semana. ¿En serio? ¿Quién me queda? No me queda nadie, gente. Yo pensaba que me quedaba Rasmodius. Bueno, pues nada. Mejor. Vale, vamos a dar una vueltecita por aquí por el bosque ahora que es de noche. Aprovechando que nos queda tiempo. Para intentar limpiar esto. Lo primero. Vamos a limpiar aquí la zona. Porque esto va a ayudar a que crezcan más plantas silvestres. Que nos interesa ahora mismo, sobre todo. Así que venga. Vamos a dar la vuelta. Y nos vamos a casa ya a dormir. Porque yo creo que ya poquita cosa más tenemos que hacer. Vamos, tenemos el tiempo justo para dar una vueltecilla e irnos para casa. Tampoco os creáis que tenemos un tiempo de la leche. Pero bueno, mañana me voy a centrar en pescar. Vamos a venir aquí por la mañana temprano al bosque. Y vamos a intentar sacar el pez este dorado. Bueno, el pez globo va a estar difícil porque es de mucha dificultad. Pero bueno, se puede intentar. A ver, que por intentarlo no va a quedar, que lo sepáis. Vale, pues como veis no hay nada, absolutamente nada en el bosque para recolectar. Por lo menos veis que lo he intentado, ¿no? Bien, estaría bien también limpiar la granja. Pero no lo quiero hacer hasta que no tengamos un silo donde guardar todo esto. Porque esto lo vamos a convertir en eno. Y si no son materiales que desperdiciamos. Y total, yo el hueco este no lo necesito para nada, ¿vale? Bien. Vamos a ver. Tenemos dos semillas. Un momento. Estas dos semillas las voy a plantar, ¿eh? Pogamos de energía. Pasa que de energía vamos un poco pobres. Las planto sin regarlas, gente. Que si no, me quedo sin nada. Vale, guardamos el cuarzo por aquí. Y guardamos la fibra también. Perdón, por aquí. Vale, Muffy ya está mimado. Todo, venga, a dormir. Listo, gente. Bueno, recolección de nivel 4. Habilidad con el hacha más 1. Recolección de vallas silvestres más 1. Nueva receta de fabricación. Ordo de carbón. Esto lo que va a hacer es transformar madera en carbón. Y fabricación de semillas veraniegas. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí, gente. Vamos a ver también cuánto hemos... Habilidad de pesca también la hemos subido. Podemos fabricar un girador y el corcho trampa. Pero tampoco tenemos todavía la caña de tier de iridio. Vale, ¿cuánto dinero vamos a ganar? Casi 1.000 pavetes. Oye, está muy bien. Vamos a tener casi 2.000 pavos para mañana. Que ya nos hemos recuperado de la compra de la caña. Ha sido worth it. Porque ahora vendemos los peces más caros. Tenemos una mejor caña. Ya solo hace falta conseguir 5.000. Y podemos hacernos el hacha para entrar en el bosque secreto. Yo creo que esto está hecho, gente. Bueno, lo dicho. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Y mañana nos vemos con más. ¡Chao!